¡Mmm! 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 Compré piñones, un tarrito de merquén y varias tortillas de rescoldo para comer. ¡Mmm! ¡Eso suena a guácala! ¿Mmm? ¿Qué es? Son tortillas típicas de la zona. Mucha de la comida de Chile viene de la cocina mapuche, como el charquicán o las pantrucas. ¡Mmm! ¡Qué platos más ricos! Mi mamá solía cocinar el charquicán con una papa chilota especial y freía huevos de campo. ¡Pica! 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 ¡Pero vale! ¡Es un merquén! ¡Es un condimento picante! ¡Oh! ¡Estamos en una reserva mapuche! ¡Sí, Caco! ¿Y los mapuches tienen alguna leyenda? ¿Alguna leyenda? ¡Muchas de las leyendas chilenas son de origen mapuche! Es una tradición muy rica en seres mágicos, brujos y machis. ¿Qué son pachis? No, no, no. Se llaman machis, vale. Y son mujeres especiales dentro de una comunidad. Doctoras y brujas al mismo tiempo. ¿Sabes, hija? Estamos acampando muy cerca del agua y en esta zona hay cueros vivos. ¿Qué es eso? Una leyenda mapuche con la que ojalá nunca te encuentres. ¡Excelente! Cuenta la leyenda que cuando llegaron los españoles se enfrentaron a muchos seres de la mitología mapuche. Entre ellos, el cuero, también conocido como manto del agua o manto del diablo. Mi tatara tatara tatara... Bueno, ya saben. Don Jaime fue un soldado español en la época de la conquista. Él y su tropa avanzaban por estos mismos bosques cuando una noche vieron un cuero en el agua. Era un trozo de piel negra similar a una vaca. Cuando un soldado se agachó a recogerlo, el cuero cobró vida. Tenía dientes horribles, tremendos y una fiereza sin par. Pero lo peor estaba por venir. Había más cueros en el agua que diezmaron a todo el pelotón. Porque no hay como matarlos. Solo las ramas espinudas del árbol del calafate lo pueden herir. Pero solo si una machi los ataca. Don Jaime fue el único sobreviviente del ataque porque una machi llegó justo a tiempo para salvarlo. Entonces recuperó sus fuerzas, se cambió de bando y luchó el resto de su vida codo a codo con los mapuches enfrentando a los españoles. Oiga papá, esa leyenda se parece a varias películas. Mamá, ¿hay alguna machi cerca por si aparece un cuero? Sí, ahora tú eres nuestra machi vale. ¡Sí! ¡Yo soy la doctora bruja de la familia! Ay, ojalá te duren esas ganas de estudiar medicina. Esta es la leyenda más aburrida de todas las que has contado, Tata. Te apuesto que ese bicho se asusta con un piedrazo. Ay, no te confíes, Caco. En estos lugares hay fuerzas que no deberías menospreciar. Ay, voy a jugar un rato. ¡Un cuero! Ay, qué aburrido. Vamos, mi machi mal linda. ¡Me falta un tambor! El tambor de los mapuches se llama cultrún, pero no tenemos uno. Aprovechando la bulla voy a tomar algunas fotos. ¡Vuelvo en un rato! ¡Vale! ¡No vayas lejos! ¡Quédate donde mis ojos te vean! ¡Vale! 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 ¡Tenemos que volver! Busquemos otro camino, pero lejos del agua. ¡Vamos! ¡Cuero malo! ¿Cuánto queda? Poco. ¡Dame la mano! ¡Más malo! ¡Vale! ¡Ya vamos a llegar! ¡Primero tú, que eres más liviana! ¡Pero cago! ¡Me da miedo! ¡A mí también! ¡Pero no tenemos otra opción! ¡Si cruzamos, vamos a estar al lado de la casa rodante! ¡Bien vale! ¡Ahora tú! ¡Cago! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar al otro lado! ¡Pero yo no sé nadar! ¡No hay que nadar! ¡El agua es baja! ¡Se ve el fondo! ¡Mira! ¡Tengo miedo! ¡Vale, hay que cruzar ahora que los cueros están mareados! ¡Si no, no vamos a poder nunca! ¡Vale! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡No! ¡Me hundo! ¡Falta poco! ¡Kako! ¡Ya vienes! Vale, voy a bajar y tienes que correr lo más rápido que puedas y traer ayuda. ¿Ya? ¡Yo puedo! ¡Sí puedes! Tú eres una machi y si alguien puede ganarle los cueros, es una machi. ¡Corre, Vale! ¡Debe ser un calafate! ¡Vale, trae más ramas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma esto, cuero! ¡Grabi! ¡Oh! ¡Hazlo tú, Vale! ¡Grabi! ¡Grabi! ¡Bien, Vale! ¡Donde mis ojos te vean! ¿Volví? ¿Estuvieron jugando con agua de nuevo? Sí, es que hacía mucho calor ¡Soy un cuero! Mis niños están cada día más grandes Ya no se asustan con estas tonteras ¿Saben? Al final, don Jaime se casó con una machi Y quizás queda algo de esa sangre en la familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!